¡Suscríbete! De lo mal que lo pasamos con Ulises, por ejemplo. ¿Pero por qué sos tan irónica? ¿Por qué lo hacés? ¿Por qué te pensás? ¿Que te va a salir gratis robar a mi marido? Pero es que yo no robé a tu marido. Nosotros nos enamoramos cuando vos no estabas. Pero estabas secuestrada, ¿eh? Y volví. Yo lamento muchísimo que a vos te pese tanto que yo haya recuperado mi libertad. Mirá qué diferencia. Vos estuviste secuestrada también. Pero yo soy la que te salvó, ¿eh? ¿Por qué justificás toda la maldad que haces y todo el daño que haces y decís que lo haces por amor? ¿Por qué lo haces? Si a vos no te interesa, Antonio, no lo querés. No. Hay algo de lo que decís que es cierto. Ahora estoy pensando en mí. Ahora, por primera vez, pienso en mí. Sos una mujer desalmada. ¿Antesalmada? Sí. Vos destruís mi familia, yo soy desalmada. No, no. Vos todo justificás. Tus acciones hacen que uno llegue a este lugar y a estas situaciones. Son tus acciones. Ay, sos graciosa, además. Pero sos divina vos. Mirá, robá a mi marido y la culpa es mía. Ahora. ¿No? Vos es que yo sabía que me tenía que cuidar de vos. Yo lo sabía. Sabía que atrás de esa carita de maestrita rural buena, amorosa, se escondía una, querida. Se escondía una mujer ambiciosa como pocas veces vi en mi vida. Decime, ¿por qué haces esto? Porque puedo, querida. Porque estuve seis años muerta para mi marido y volví. Y me puedo morir y revivir y morir y revivir y morir y revivir las veces que se me dé la gana. Y sigo acá, en pie. Y mira vos, dos días secuestrada. Y te tuve que juntar del piso con cucharita. No entiendo hasta dónde querés llegar. No te importa tu hija. No te importa. Basta, no tengas la sensible porque a vos tampoco te importa. Cortala con la sensiblería. Poné las cartas sobre la mesa, Julia. Estamos en una guerra larga. Y yo no me pienso bajar. ¿Y vos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!